El cariño que perdí, nunca más regresaré ¿Por qué no la vencí? ¿Por qué no la soledad? Un poquito de mi pieza, cuando lloraba a ti Tu amor debe de mí, yo ya veo que es tu madre Tu amor debe de mí, yo ya veo que es tu madre Tu amor debe de mí, yo ya veo que es tu madre El cariño que perdí, nunca más regresaré Tu amor debe de mí, yo ya veo que es tu madre Un poquito de mi pieza Tu amor debe de mí, yo ya veo que es tu madre Tu amor debe de mí, yo ya veo que es tu madre El cariño que perdí, nunca más regresaré Tu amor debe de mí, yo ya veo que es tu madre Tu amor debe de mí, yo ya veo que es tu madre Tu amor debe de mí, yo ya veo que es tu madre Tu amor debe de mí, yo ya veo que es tu madre Tu amor debe de mí, yo ya veo que es tu madre Tu amor debe de mí, yo ya veo que es tu madre Tu amor debe de mí, yo ya veo que es tu madre Gracias por ver el video.